En un ambiente de alegría y amor, se realizó en la colonia Plan de Ayala, perteneciente al Distrito 35, una cena de gala para matrimonios de este lugar. Hoy hicimos una actividad de matrimonios inspirado en el amor, en el cuidado del apóstol de Jesucristo que tiene por los matrimonios. Los hermanos estaban contentos, disfrutaron el momento, estuvieron en cada actividad que se realizó. Se entregaron reconocimientos a varios matrimonios que ya han pasado más de 50 años unidos, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. También se realizaron varias dinámicas y se entregaron premios. Talentos locales amenizaron la cena. El mensaje es que en la iglesia, en la luz del mundo, los matrimonios son felices. Yo invito a la sociedad para que el matrimonio es la base del núcleo de nuestra sociedad y entre más matrimonios felices va a haber más niños felices, más hogares felices, más personas que disfruten de la vida. Reportó desde la colonia Plan de Ayala, Cuaucla, Morelos, México. Para LLDM News, Juan Manuel Ortiz.